Sigue siendo líder en la pista de bicicross, Gabriela Campo ocupó el primer lugar en la tercera ronda y confirmó su paso a semifinales en la categoría 8 años del Campeonato Internacional de las Luces de BMX realizado en la ciudad de Medellín. El balance fue totalmente positivo donde los chicos y las chicas que estuvieron lograron pasar a las rondas eliminatorias, lograron pasar también a las rondas finales y ocuparon los primeros puestos. Entre los más destacados estuvieron Gabriela Campo que acaba de terminar un gran año, Laura Jaimes también, entrando cada una en el segundo puesto en este campeonato tan importante, campeonato que reunió más de 1.700 corredores de distintas partes del mundo. La Carrera Luces 2022 Fiesta de Neón es el evento más grande del bicicross latinoamericano que para este año celebra su edición número 15 y la participación barranqueña sigue arrasando con buenos resultados. También cabe resaltar la presencia de los deportistas más importantes de nuestro país donde estuvo Mariana Pajón, estuvo Diego Arboleda, entre otros deportistas de talla internacional. Este fue un gran evento donde los chicos empiezan a adquirir más experiencia ya que es un evento internacional que le da un poco más de peso a esta carrera. Más de 1.700 corredores, 169 clubes, 34 millones de pesos en efectivo son algunos de los incentivos que este año respaldaron las competencias.